Ser, toma 6.1 Descansar hasta hacer silencio Movimiento fugaz desde la soledad Hoy no sé ni quién soy Ser, pétalos de otra flor Movimiento real como rayos del sol Que abraza en cualquier lugar Navega entre acordes abiertos Movimiento voraz como olas del mar Que desatan los vientos Seré una palabra que no diga nada Que viaje tranquila, sin prisas ni amarras Seré una palabra que no diga nada Que viaje tranquila, sin prisas ni amarras Oh, 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 oh Ser, solamente un intento Movimiento fugaz desde la oscuridad Que regala silencio Descifra cómo acaba este cuento Movimiento final y volver a empezar Considerar este bello misterio Y contraction y volver a estar Oh, 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 oh 네 No sé... Seré una palabra que no diga nada Que viaje tranquila, sin prisas ni amarras Seré una palabra que no diga nada Que viaje tranquila, sin prisas ni amarras Si te queda nada Que viaje tranquila, sin prisas ni amarras Seré una palabra que no diga nada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días